La relación de Isabel de Baviera y Francisco José de Austria. En 1848 Francisco José alcanzó la mayoría de edad, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de Europa. El joven emperador cautivaba por su belleza y elegancia, rubio, de ojos claros y una figura esbelta. Además del físico, Francisco José era un joven atento, con una educación impecable. Su madre buscó durante muchos años una no era digna de su hijo. Elena fue la elegida. En el verano de 1853, cuando Francisco tenía 24 años, Elena viajó para conocer a su futuro marido, acompañada por su madre y su hermana Sisi, a la pequeña Sisi de tan solo 15 años. Este viaje le parece una tortura, pero finalmente accedió para contentar a su madre. El emperador Francisco estaba muy nervioso por este encuentro, solo había